De la trampa, Brito vino a ayudar a Osimani, doblan a Nemar y Ester termina perdiendo el balón. El reloj se empata por segunda vez que anima, tiro de larga distancia. Bañando el deporte venezolano, somos calidad y pasión por el deporte. Iniciaron su ofensiva. Meridiano, el diario de mayor circulación de Venezuela, Meridiano. Vale tres. Se cae el Hugo y por eso el público se mete con él porque el Hugo cuando regresaba a la defensa, tropezó y se cayó. Muy mala suerte aquí para el Tredamundo. Fluye la ofensiva de Gaitero Solzoya, el equipo Fuerrero. Tiro de larga distancia. Vale tres, triple. Para Rachel señores, está encendido, manos aliente. Olivero se interpone con rapidez, ahí está Rachel. Desde ese lado ha conseguido cuatro triples, David Rachel. Interesante el caso de Rachel, Manuel, porque la gerencia, como bien dice, ha estado moviéndose el fin de semana para buscar un alero fuerte. Con cuatro triples. Cala el primer cuarto, 24 a 15 a Tratamundo. Establecemos el corte. Gracias. 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 Gracias.